¿Qué pasó? Buenos días ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los quiero ver ¿Qué? ¿Puedes buscarle ahí tu nombre? ¿Ahora piensas que te pusieron tu nombre? ¿Ahora piensas que te pusieron tu nombre? ¿Tienes tu nombre? ¿Cómo dicen? ¿Tienes tu nombre? No se sabe tu nombre Es que bien A lo mejor es de la imagen ¿Te llaman por este? ¿Tienes tu nombre? esta es la mami, te dije bueno, no puedo abrir regalos papá, solo necesito una otra necesito mis fidgetes ay 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 si, gentil muchacho papá, ay, de mi costo ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay se nos fueron a despertar Jimena, no dejan dormida ráscale Jimena no sé, hija mía, quiere abrir todos oh, creo que es oh, creo que no lo es que es no, es 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 unas papitas no, no, es ok no, no es no, no es no, no es 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 un mal como para colorear y regalos I forgot my name What is my name? ¿No sabes cómo te llamas? Sí, pero What is my old name for? No, pues ya ¿Estás buscando más regalos? Chacho ¿Es this mine, baby? Byron, this is Byron ¿Para ver? ¿Te piensas? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Es de ella! ¡Vamos a abrir el regalo aquí! ¡Vamos a abrir el regalo! ¡Me da aquí! ¡Vamos a abrir el regalo! ¿Vamos a ir? ¿Vas a abrir el regalo? ¡Vamos! ¡Vamos! Habla, háblame así. ¿Aventa luces esa? Después de las noches. ¡Oh sí, pa! Verón, abrí su regalo. ¿Se la afloja arriba, no? ¿O qué? ¡Oh, luces! ¡Oh! ¡Zapatos para Byron! A jugar fútbol. ¡Oh! Byron, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Lo voy a mandar. ¿Qué es? Byron, tiene muchos regalos. Yo tengo... Yo tengo cuatro. ¿Cuatro? ¡Wow! Byron. ¡Bravo! 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 Ahorita ponemos las lucecitas a ver cómo se miran. ¿Vino Adrián ahorita? ¿Vino Adrián ahorita? Sí. ¿Vino por qué? Sí. ¿Vino por qué? Bye, bye. ¿Ven? Sí. Estírale arriba. Métele la mano. Ábrela. ¿Qué quiere? ¿A mí? ¿A mí? ¡A mí! ¡Ni tú! ¡Ni tú! Sí me te quitaba las luces, ma! ¿En verdad? Santa Claus había yo creo No Estamos armando El regalo que le trajo Santa Claus a Benjamín Pero es un lío Tiene muchas partes ¿Sí te gustó Benjamín? Ajá ¿A ti Jimena te gustaron tus regalos de Santa? Sí ¿Cuál te gustó más? No ¿No sabes? No ¿O todos? Miren Adriel vino a jugar con Benjamín un ratito Están bien entretenidos ahí jugando esa cosa Me tardé como una hora armándola Pero parece que sí les gustó Hoy es el cumpleaños de Adriel ¿Verdad Adriel? Sí, ahorita vamos a ir a su fiesta Nada más que vinieron ellos por unas mesas Y le dije que lo dejara aquí jugando con Benjamín Y ahí andan bien entretenidos jugando Ahorita van a venir por él para ponerlo más guapo a Adriel Para su fiesta Estamos viendo una película Dice Toño que siempre veo las mismas películas Quase que ya le cambie Y aquí está Toño Y aquí está Toño Tratando de armar la cocina No, la cocina ¿Verdad? Miren el tiradero Pero pues ya saben Un día después de Navidad abriendo regalos Y se hace todo eso Le digo a Toño que esa cocinita está bien Porque es de pura madera Va a durar más Bien maciza ¿Verdad? Dice Tiene como 50 paulitas Pero ahí la llevas Ya va agarrando forma Ahorita nos vamos a listar para irnos Sí, es para enfrente Déjenle ayudo porque si no, no va a acabar Ya tenemos horas Nos ha costado Ya Toño anda bien enfadado ya Pero ya casi la terminamos Está quedando bien bonita y es de pura madera Ya estamos listos Aquí viene Bayron Marlene y Jimena Que fueron con sus tíos Ya nada más estoy esperando que Toño salga Ya para irnos a la fiesta Porque ya se nos está haciendo tarde No, te vamos a cantar primero Te vamos a cantar Mi padre quiere estar sieht Wow Si Siempre Tu te presentes ¿Te acerre? Mi aspecto Estos ¡ sytuaciones! Estas son La may -... Que canta el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, Adriel, despierta Que le muerda, que le muerda, que le muerda Que le muerda, que le muerda Otra vez, otra vez, otra vez Doña, adiós, doña Adiós 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 Adiós